¿Qué es la entrega de Santa Cruz? Gracias al doctor Guillermo Saucedo por hacer posible este viaje y bueno, me siento contento por el apoyo que nos brindan. Muchas gracias. Quisiera agradecer al Servicio Deportamental de Deportes y al doctor Guillermo Saucedo por toda su ayuda. Gracias a usted que estoy viajando. Esto la verdad es un sueño, algo que soñamos hace mucho. Y estoy seguro que voy a ir a sacar un buen puesto y a traer más allá para Santa Cruz de Bolivia. Quiero hacerle entrega igual de mi trofeo, campeón absoluto juvenil en el campeonato nacional. Fisiculturismo, una disciplina medallera, una disciplina que siempre le trae el logro a Santa Cruz y a Bolivia. Por eso también nuestro apoyo, porque son top 100, son la élite del deporte cruceño y nacional, el esfuerzo que hacemos para poder ayudarlos internacionalmente. Y qué bueno que también te estemos ayudando a cumplir un sueño. Después vendrán muchos sueños más. ¿Por qué? Porque para los grandes hombres no existe el último peldaño. Hay que seguir siempre buscando, siempre seguir ascendiendo, buscando nuevos objetivos. Felicitaciones nuevamente, mucho éxito en sus torneos internacionales y muchas felicidades por los logros que han tenido a nivel nacional.